al fin estamos aquí hay que rico y ahora te va a ser rico y ahora hay que rico hay que rico hay que rico que rico papu y ahora y ahora y ahora siempre despierto esperando que estés muerta y ahora hay que rí y y y ¡Saskecito! 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 ¡Etoitoitoitoitoito! ¡¿Qué?! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Voy a matarte! ¡Ay, qué rico! ¡Pájaro! ¡Pasquecito! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Soy Jesús! ¿Qué? ¡Soy el p*** Jesucristo! ¡Ay, qué rico! ¡Respeta al p*** Jesucristo! ¡Ay, qué rico! ¡Cállate! ¡Ay, qué rico! ¡Cállate! ¡Ay, qué rico! ¡Pura! ¡Párame, guapo! ¡Naruto! 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 ¡Yo he sido siempre el villano principal! ¡Nop! ¡Yo he sido la maestra suprema todo este tiempo! ¡Qué rico! ¡Naral llegaré! ¡No! ¡Ay, qué rico! sobre vosotros. ¡Alejaos! ¡Tenéis que parar! ¡Ay, qué rico! ¡Cállate! ¡Ya no es gracioso! ¿Por qué a la gente le gusta esto? ¡Ay, qué rico! ¡Cállate! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Pienso arruinar esta franquicia antes que Boruto! ¡Ay, qué rico! ¡Cállate, maldito Boruto! ¡Aquí nadie te quiere, vete! ¡Ay, qué rico! ¡Turazo no jutsu! ¡Oh, qué paz! ¡Ay, qué rico! ¡Pájaro! ¡Dada, dada, 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 dada y suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh! ¡Dada, dada, 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 dada y suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh, sí!